Dormiré en el sofá. Dormirás en la azotea. En Casablanca es donde duermen los maridos. Nos vigilan. Ahora bésame. Me dijeron que eras hermosa y buena. Ser bueno en este trabajo no tiene nada de hermoso. Después de la guerra, tienes a dónde ir. Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté. La vida nos ha unido. Ven conmigo a Londres. Cásate conmigo. Te quiero con todo mi corazón. No hay otra forma de decir lo que vamos a decir. Sospechamos que su mujer es una espía alemana. Eso es una locura. Si tiene razón, olvidaremos todo esto. Pero si lo es, la ejecutará con su propia mano. Si no obedece, será ahorcada. Dentro de 72 horas lo sabremos con seguridad. ¿Esto es un juego? ¿Una prueba? Todo es una prueba. Anoche estuviste diferente conmigo. ¿Diferente? ¿Cómo enfadado? Es la madre de mi hija. No es cierto y lo demostraré. ¡Mire! ¡Es ella! Has desobedecido órdenes deliberadamente. Me estás asustando. Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté. ¡Ey! ¿Qué pasa con mi beso? ¿Qué pasa con mí? ¿Plus capital suama yo desde una entrevista? ¿Qué pasa con nosotros la Marsh errors? ¿Has сидido por positionedios aplicativos?